Este es el cuarto y último bloque de la serie de podcast que he tenido en conversación con Nixon Piñango y con Dakar Parada. Los dos son editores de ifrevistagigital.com y tuvimos un debate con respecto al coronavirus, la crisis económica y en esta oportunidad estamos hablando del caso Venezuela. Las medidas de Maduro, si son morales o no son morales, si son correctas o no son correctas, cómo debería reaccionar el venezolano ante las medidas que toma el terrorismo que ejerce las funciones de Estado en Venezuela. Es muy importante que lo vean porque creo que hay mucho aprendizaje en eso y el debate está bien interesante. Así que no les quito más tiempo, vean el cuarto y último bloque de esta serie de podcast sobre el coronavirus y la crisis económica. Pero sí me gustaría que hablemos de lo de los tentáculos del Estado en Venezuela, porque fíjense quién estaba leyendo las medidas, era Dakar, el que estaba leyendo las medidas que está aplicando el Estado en Venezuela. Los terroristas y estabas diciendo que iban a militarizar, que aparentemente hay un control en el hecho de que te van a multar si no tienes el tapabocas. Ustedes creen que ellos lo están haciendo por el bienestar de la sanidad y el bienestar de la población o creen que están practicando su totalitarismo y simplemente lo ven como otra oportunidad para seguir imponiendo su poder? Adelante Dakar. Este es que del Estado venezolano no no se puede esperar nada bueno. Ahora, las las medidas que ha anunciado Maduro hoy, pues tampoco son tan descabelladas comparadas con con países que podríamos decir civilizados. Un copy and paste. Sí, 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 solo solo la obligatoriedad esta de utilizar guantes o tapabocas en el metro y tal. Eso es lo único, quizás un poco más extremo, pero este se está haciendo exactamente lo mismo que en Italia y que en España, por ejemplo. O sea que un venezolano, un venezolano que se va a montar en el metro de Caracas, si un militar llega y lo sanciona, lo persigue, lo encarcela o le hace lo que sea por como se lo que sea, quiero decir, no lo lastima, sino simplemente ejerce su poder porque no tiene como se llama guantes o porque no tiene tapabocas. Tú lo verías como una medida que se está aplicando en todos los países del mundo y no es porque el militar es chavista y se quiere aprovechar de su poder para controlar a la gente. No, no, no lo vería, no lo vería así. Vería la acción del militar para aprovecharse por el hecho de que está en Venezuela y que es parte del régimen que está aplicando una 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 coacción sistemática sobre la población. Si, por ejemplo, yo qué sé, te pones en. Bueno, es que es que ya no, porque ya mandó a cerrar la actividad. O sea, que el hecho, el hecho, el hecho de que ellos han mandado a cerrar negocio no tiene nada que ver con el modelo político que ellos están aplicando en esta oportunidad. O sea, el venezolano le tiene que bajar dos prácticamente. Sí, porque es que es algo mundial. Es una circunstancia internacional. Más bien se vería raro que no lo hicieran. ¿Ustedes creen que la Organización Mundial de la Salud tenga alguna influencia en eso? La Organización Mundial de la Salud es como la ONU, pero peor, porque sirve para menos cosas. Si yo fuera, por arte de magia, mañana presidente de Venezuela, haría exactamente lo mismo, excepto lo de los guantes y lo de la pabocas. Te va a dejar de hablar Nixon. Porque imagínate, imagínate si aquí en España, que tiene un sistema de salud bastante desarrollado, nada más en Madrid hay 34 hospitales privados, perdón, 34 hospitales públicos y 68 hospitales privados, nada más en Madrid. Oye, los privados duplican. Y está colapsado el sistema sanitario. Imagínate si tú dejas que el virus se expande en Venezuela. O sea, vas a tener algo parecido a la peste, pero si no hay agua, ni hay agua en el país. O sea, que el venezolano sin duda le tiene que bajar dos y se tiene que mamar el control estatal, aunque nos choque, que lo está haciendo alguien con una bandera roja, pues. Claro, sí. Bueno, la cuestión en Venezuela es bastante particular, ¿no? Maduro, creo que en el discurso ese también dijo que él iba a aplicar lo mismo que estaban haciendo en China, ¿no? Que era tratar de acercar lo más posible el país, que no entrara gente de Europa, tratar de hacer, digamos, unas medidas tipo de cuarentena generalizada, ¿no? Yo creo que en general, como te dije, digamos, a nivel de la gente. A nivel de la gente, la gente en el fondo sabe que el Estado no puede, por mucha fuerza que ejerza, por mucho, por muy dura que sean las medidas, el Estado no puede garantizar que va a ser cumplir la ley en todos los casos. Entonces, la propia gente, con el miedo, mi mamá, o sea, mi familia, o sea, ellos están tomando medidas a sabiendas de que en Venezuela está la situación en la que está, ¿sí? A sabiendas de que no hay nada en los hospitales. Entonces, ellos están entrando en razón en sí mismos y se están cuidando aún más de lo que pueden, sin necesidad de que Maduro salga a decir que van a multar a la gente en la calle, ni nada por el estilo. Lo del tema de los negocios, eso sí yo lo veo mal. Yo no obligaría a cerrar los negocios, ¿sí? Lo que harías, digamos, sería, si yo fuera Estado, ¿no? Que yo no me gustaría ser Estado, ¿no? Pero si yo tuviera que hacerlo, digamos, estuviera obligado a hacerlo, lo que haría sería tratar de gastar dinero en campañas de concientización para mandar a las empresas a hacer, digamos, teletrabajo y ese tipo de cosas, a crear, digamos, mecanismos para que la gente trabaje desde su casa y esas cosas. Pero no cerrar los negocios. Pero no cerrar los negocios. Un español te grabaría y te gritaría, ¡gilipollas! ¡No es que todos estamos encerrados! La gente igual tomaría la decisión de cerrar los negocios, digamos, de forma personal, porque vería que no hay nadie en la calle. Eso es una cosa que yo veo que es una reacción en cadena, que es lo que realmente ha pasado. La gente, teniendo la oportunidad de, por ejemplo, aquí en Uruguay, aquí no han mandado a cerrar los negocios. Y aquí la gente ha cerrado los negocios. Porque la gente no está en la calle. Aquí la gente, a partir de la información, ha actuado como se tiene que actuar. Y el gobierno, mal que bien, no ha aplicado medidas que yo piense que sean muy duras. Nada más ha aplicado medidas que si en la frontera y tal. Y lo que ha causado eso es que la propia gente, que a partir de la información se autorregule, y aquí no hay nadie en la calle, ahorita es domingo y nadie está en la calle, los negocios están todos cerrados, y no ha sido por mandato coactivo. Ha sido la propia gente. Pero es que vamos a entrar, este punto ya lo dijimos hace como 40 minutos, que es exactamente lo contrario a España. O sea, en España, con toda la información, la gente estaba en la calle, la gente hizo sus manifestaciones, los turistas estaban en venidora, y borrachos como todos los años, vomitando en las aceras, o sea, lo normal. Y entonces ha tenido que venir el Estado, una vez que han colapsado los servicios sanitarios en ciudades como Madrid, como Galicia, como Cataluña, y entonces han dado la opción. Vuelvo y repito, el Estado está tomando las medidas para restaurar el orden público que se ha roto con la crisis del sistema sanitario. Bueno, en resumidas cuentas, yo como Estado, lo que haría sería lo que hizo aquí el Estado, declarar, digamos, como una emergencia, tratar de informar lo más que pueda, y si no, tratar de no cometer medidas tan arbitrarias. Eso sería, en mi caso personal. En el caso de Dakar, bueno, ya veo que él es más intervencionista que yo. No, es que depende en qué fase estés. Sí, depende. Es que la sociedad es diferente, y la crisis como la ha golpeado a Uruguay es diferente a como la ha golpeado a Europa, especialmente. Entonces, obviamente, una vez que se te salió de control, yo creo que nadie conoce otro camino que las medidas extremas, o sea, nadie lo conoce. No voy a educar a una serie de personas que están en la calle emborrachándose y tosiendo, no los puedo educar. No sirvió la educación, o decidí hacerlo demasiado tarde. Entonces, ¿qué hago? Tengo que utilizar la fuerza para controlarlo. Y la función del Estado, lamentablemente, es esa. Tienen que hacer el uso de la fuerza. Y entonces termina... Bueno, ahora, ahora, ahora. Nosotros, los libertarios, terminamos sintiendo que nos están cortando la libertad cuando podríamos ver, percibir un beneficio de eso, pero, uh, uy, está algo peor. Fíjate, Nixon, que si el Estado hubiese hecho lo que tú dices, es decir, tener la información, informar, coadyuvar a los medios de comunicación para que se hicieran, a su vez, eco de esa información, e incluso suspender los eventos del 8M, quizás no estaríamos en la situación que estamos ahora, que los forzó a tomar las decisiones que tomaron. Claro, es que ahí hubo, como te dije, hubo una situación muy errática en España con el tema de los políticos, que tú dices, Dios mío, o sea, no es porque sean socialistas, pero son muy estúpidos, de verdad. Son muy... Las personas más ineptas de este mundo. No sé si es porque... No, yo... Exacto. Esa es la palabra, son ineptos, son ineptos. Yo no creo que sean ineptos, yo creo que son políticos, y ellos tienen intereses políticos, que son primero sus intereses, después los intereses del Estado, y después los intereses de la sociedad, Ah, ya, así vemos. Pero Dakar, ellos han sacrificado hasta su propia salud por esos intereses políticos. Exacto, correcto. Hasta Pablo Iglesias, hasta Pablo Iglesias, que es el tipo que más le interesan esas marchas, esas cosas locas, el tipo tiene que estar enfermo, porque la esposa está enferma. Sí, correcto. Entonces, eso es lo que debe él, es un nivel de que le falta un tornillo a la cabeza. Pero es que, Nixon, ¿qué es un político? Un político es un psicópata, friend. Claro. Bueno, ustedes quieren ser políticos. No, no, yo no quiero, yo no quiero. Un político es un tipo tan psicópata, tan, tan, sí, sí, es que no encuentro otra palabra, que quiere decirte a ti lo que tú tienes que hacer. O sea, un tipo que jamás en su vida ha montado una, no digo yo una empresa, digo yo una venta de arepas en una cava, en una cocina, le quiere decir a un empresario que tiene 2.500 empleados cómo manejar su negocio. Bueno, ese yo creo que sería otro tema, pero yo creo que por sanidad deberíamos echarle cuchillo al podcast para poder editarlo después y cortar todo el pedazo. Llevamos como dos horas aquí, ¿no? Llevamos hora y media. Y en líneas generales, yo creo que, en resumen, el, claro, yo creo que también vamos a caer en diferencia y no vamos a volver a comenzar el podcast. Nada, son una parte de socialistas. El podcast desde cero, pero definitivamente que en la situación actual la intervención del Estado, la participación del Estado ha sido, es necesaria, nos guste o no nos guste, porque es que esa es su función. Esa es su función y tenemos que cuidarnos más bien de que la gente no aproveche esta situación para pedir más Estado, que yo creo que es donde deberíamos estar haciendo nosotros el trabajo, y que el Estado no se aproveche para aplicar otras medidas más totalitarias que vayan por encima de la crisis que tienen que solucionar y en la que tienen que participar como parte de la solución. Eso es. Eso es. Esto. Exactamente el titular sería el Estado tiene que ocuparse solamente de mantener el orden público. Eso. Eso fue muy objetivista. Este, mira. Pues sí. Listo. Arregla bien. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.